¿Qué es el ideal peronista de todos los tiempos? Que en mi entorno hay un montón de olfas y alcahuetes que lo único que quieren hacer es ponerme el gran cohete nacional en el bolsillo de aquel que quiere llevar para adelante una patria justa, libre, soberana y bárbara. Porque esta patria puede llegar a ser justa nunca en la vida, libre jamás, pero bárbara puede llegar a ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de tener motos en esta bicicleta y esas cosas lindas y eso la gente es, para eso a mí me parece bien. Ya lo dijera aquel viejo Martínez de Flos cuando dijo, todo aquel país ganadero debe venderse por el agujero. Y yo señores, esto se está yendo por el agujero porque ¿qué? ¿Qué pasa? El ganadero se me hace el piola. No señor, tiene que estar más tranquilo, bajen los humos y un poquito más de humildad. Toda aquella persona que esté excedida de peso, aunque sea, en un kilo, deberá pagar un 17% de su peso en valor nominal bocón. Tomá. Aparemos. Y te subo el dólar. Hoy me agarraron duro, ¿eh? Buenas noches. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, ¿sabes qué miseria? Pero es una miseria... digna. Es una miseria. CC por Antarctica Films Argentina